Es importante entender que si no vacunamos homogéneamente a toda la población mundial vamos a seguir teniendo esta aparición de variantes y estas variantes que en algún momento van a poder saltar la impunidad conferida ya sea por la enfermedad o por vacunas. Y lo que va a pasar es que la pandemia se va a ir alargando en el tiempo y como siempre quienes van a ganar mayor dinero van a ser los laboratorios que estén trabajando sobre vacunas y lamentablemente sin pensar en la calidad de vida de las personas. Así es. Ustedes han hecho una campaña a nivel internacional buscando llegar a cada uno de los laboratorios porque incluso han analizado justamente cuál es la situación de continentes. Por ejemplo, África, para pensar en un extremo, mientras si uno lo compara con Europa o Estados Unidos o Norteamérica en particular, hay diferencias abismales y eso por detrás también creo que trae no solamente la discusión de las vacunas, sino incluso de la percepción que se tiene de lo que es la salud y de lo que son los sistemas de salud para cada una de las naciones que conforman el sistema internacional. Lamentablemente también estamos exigiendo que la Organización Mundial de la Salud tome riendas en esto y estamos planteando una nueva convención de salud pública teniendo en cuenta que no podemos seguir viendo cómo, por ejemplo, el laboratorio Pfizer se llena los bolsillos y gana 900 veces más de lo que pensaba haber ganado mientras muchas personas en África hoy no tienen acceso a vacunas. No solo en África, si vamos para nuestro continente, tampoco en Haití es fácil acceder a vacunas y solamente tenemos que estar mendigando de las donaciones que puedan producir estas grandes potencias mundiales. Exacto. ¿Y cómo ven ustedes, o cómo ves vos, tal vez desde tu lugar, la respuesta de la Organización Mundial de la Salud que hasta ahora ha emitido comunicaciones, ha llamado a que los países tomen cartas en el asunto, pero no ha pasado más que declaraciones, de comunicados, y hasta ahora si no fuese por el mecanismo COVAX que vino a ayudar mucho en algunos casos, pero eso todavía sigue siendo insuficiente? Lamentablemente la Organización Mundial de la Salud no ha tomado el liderazgo necesario como para llevar adelante las políticas de salud pública que merece todo el mundo. Y lamentablemente no ha podido ejercer su rol de autoridad sanitaria entendiendo de que hoy la vacuna es un derecho y no una mercancía. Y por lo tanto estamos discutiendo hoy en la Organización Mundial del Comercio la posibilidad de que las patentes caigan cuando no debería haber ninguna discusión teniendo en cuenta de que si no nos vacunamos todos, la pandemia va a seguir existiendo en nuestro mundo. Muchos de los laboratorios y algunos países como Alemania en su momento dijeron de que no era posible quitar las patentes para que los países puedan producir de manera local o con alianzas estratégicas vacunas, porque eso pondría en juego tal vez lo que es la investigación científica de estas vacunas y lo que ello implica. ¿Esto podría ser así y no hubo acaso inversión por parte de los estados para que muchos de los proyectos vacunales que hoy generan millones de dólares en ganancia puedan hoy ser una realidad? Así es Gastón, en realidad es una mentira en el sentido de que una cosa es cuando hablamos de patentes a nivel general y otra cosa es cuando hablamos de patentes a nivel de la vacuna de COVID-19. Las vacunas de COVID-19 fueron investigadas gracias a la inversión de los estados, no a inversión de particulares. Y los estados compraron previo a la fabricación de las mismas varios lotes de estas vacunas que llevaron a que estos laboratorios vendieran tres o cuatro veces el stock que tenían y es por eso que pudimos ver que en la mayoría de los países los laboratorios pudieron solamente dar entre el 10 al 15% de las vacunas que ya se habían comprado. Por lo tanto, los laboratorios ya han ganado con creces todo lo que tiene que ver con investigación, todo lo que tiene que ver con tecnología y por lo tanto lo único que estamos pidiendo es que bajen sus patentes para que se puedan realizar o se puedan producir a nivel local vacunas y para que todas las personas puedan acceder a la misma. Con la autorización de uso definitivo, digamos la autorización completa al laboratorio Pfizer, ¿eso posibilita que tal vez se pueda compartir la información que está resguardada por las patentes y así poder tal vez revertir un poco este escenario del que estamos hablando? Nosotros necesitamos no solamente que caigan las patentes, sino que también necesitamos que puedan invertir en todo lo que es la cadena de distribución de las mismas. No solamente con la caída de las patentes vamos a solucionar el problema porque también necesitamos una transferencia tecnológica y el know-how. Yo creo que es importante que esto se tome a nivel mundial y se tome con una perspectiva de equidad a nivel de la distribución y la accesibilidad de las vacunas. Y esta discusión que estamos teniendo ahora respecto a este tema puntualmente de la accesibilidad, podría ser el puntapié para que no se repita tal vez la historia en futuras vacunas que puedan llegar, como por ejemplo, se está trabajando en fase 3 para una vacuna para prevenir la infección por el VIH, por ejemplo. ¿Esto nos podría ahorrar discusión en el futuro? Yo creo que por eso estamos llevando adelante este pedido por parte de AHF de una nueva convención sobre salud pública, porque creo que debemos dejar asentadas ciertas normativas para que en el futuro no tengamos que volver a discutir sobre lo mismo. Y una de esas es la posibilidad de que el acceso a la vacuna sea en forma equitativa y con una política de salud pública y no con una política netamente comercial. Sí, por supuesto. La verdad que es muy interesante esta discusión y sabemos que ustedes siguen trabajando en todo el planeta para poder hacer incidencia a favor de que se liberen las patentes, que se pueda llegar a producir más vacunas, por supuesto, y así garantizar el acceso para quienes quieran conocer. Y de alguna forma también, porque nosotros a través de las redes sociales tenemos cierto poder también y podemos hacer incidencia para que esto sea una realidad. ¿Cómo podemos hacer si queremos sumarnos, conocer más sobre la propuesta que ustedes están llevando adelante? Bueno, mucho de esto está en inglés, por lo cual por ahí es un poco difícil para decirlo aquí por radio, pero como importante, AHF. Así nos pueden encontrar como AHF Argentina en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y también buscarnos o googlearnos y allí mismo van a ver todas estas campañas que estamos llevando adelante, entre ellas una que se llama VAO, B corta, O W, que quiere decir que queremos que todo el mundo esté vacunado. Búsquennos, apóyennos y seguramente entre todos trataremos de hacernos oír y de que aquellos que hoy la avaricia lo está carcomiendo, nos ayuden para que entiendan de que todas las personas en el mundo necesitan ser vacunadas. Por supuesto, ¿no? Y bueno, ya que estamos en la Semana del Bienestar, bueno, yo estaba leyendo los fundamentos de esta campaña que hace OPS y habla de apoyar a las comunidades y promover la equidad en salud. Bueno, este sería un punto esencial para COVID-19 y en el futuro tal vez para muchas otras enfermedades. Por supuesto, no hay salud pública de primera y salud pública de segunda. La salud pública es una sola, la salud es un derecho humano y por lo tanto tenemos que pelear para que este derecho humano nos llegue en forma equitativa a cada uno de nosotros.